Música Cuando llegan las horas de la tarde en que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provocan volver a los guayabales de aquellos sabanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tu reposas cuando calienta el sol Música Vivo aquí Pintando el paisaje sabanero Música Porque allí es donde están todos mis recuerdos Música Vení, corazón vení Música Vení, más cerca de mí Música Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme como aquella tarde que estuve allá Como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció Pénsame como tu sabe besar Pénsame como tu sabe besar Música 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 Guayabando Upa, eh, upa, eh, upa, eh, upa, eh, upa, eh Óyeme Pedrito Vamos a bailar con Alicia la Flaca Que tiene un ven, ven, ven La vamos a mover Porque es puro esqueleto La quiero estremecer La quiero estremecer La quiero estremecer Mueve la cintura Alicia la Flaca Con gran sabrosura Como se destaca Como se destaca Como se destaca Alicia la Flaca Ting, ting, dang Sonaron las campanas De San Nicolás Llegó el amanecer Con el chiquichá Con el chiquichá Llegó el amanecer Sonaron las campanas De San Nicolás ¡Uy! Y todo el mundo Saltando, 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 saltando ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bienvenido!